¿Qué tal amigos? Soy Lady Búbela, psicóloga, y hoy quiero hablarles un tema de mucha importancia para la dinámica de nuestro hogar y para la crianza de nuestros hijos, basado desde la crianza positiva. Hay tres pilares fundamentales que tenemos que tomar en cuenta para un buen estilo de crianza, porque no tenemos un manual que nos ayude, pero es bueno que conozcamos los pilares fundamentales. Y uno de ellos, por ejemplo, es la confianza. ¿Qué hace la confianza en la dinámica familiar? Establece una mejor comunicación de los hijos hacia los padres, porque muchas veces cuando este pilar no está, no sabemos lo que le puede estar pasando a nuestros niños o a nuestros adolescentes, porque no tienen esa confianza de llegar a los padres, acudir a ellos en momentos que tienen situaciones difíciles, porque ellos pasan situaciones difíciles, tanto en el colegio, con los amiguitos, o muchas preguntas que tienen para ellos sentido, que son complejas, pero que no encuentran una respuesta y no tienen la confianza de acercarse a los padres para preguntarles. Entonces, el pilar número uno y más importante es establecer confianza para que mejoren la comunicación. El segundo pilar, y que está en segundo lugar, pero no resta importancia, es el afecto. Necesitamos tener un alto porcentaje de afecto para con nuestros niños. Si nosotros no mostramos afecto, no mostramos cariño, no mostramos interés emocional en nuestros hijos, muy probablemente ellos van a crecer con esa carencia afectiva, con esa carencia emocional, y luego esto tiene grandes consecuencias en su vida adolescente o en su vida adulta y con las relaciones interpersonales, porque esa habilidad social desde el afecto se nace en casa, entonces luego se desarrolla en el entorno. Necesitamos ser afectivos. Hay muchos padres que dicen, yo no recibí afecto, entonces no puedo darlo. Y es verdad, muchas veces no podemos dar aquello que no recibimos, pero tenemos que hacer conciencia que tenemos que romper con los patrones de crianza que nosotros venimos arrastrando. Y romper eso significa, si nosotros no recibimos abrazos, si nosotros no recibimos afecto, no recibimos palabras de cariño y palabras afirmativas, romper con ese estilo de crianza y empezar nosotros a hacerlo en nuestros hijos, porque eso tiene una gran influencia positiva en la salud mental y emocional de nuestros hijos para que sean excelentes adultos. El tercer pilar es la disciplina. Y disciplina no significa castigo físico, no significa violencia verbal, no significa maltrato. Disciplina significa orden, estructura, reglas, límites claros, consecuencias claras en el hogar. Si nosotros como padres establecemos esa disciplina, primero somos disciplinados nosotros con los horarios, con las comidas, con el estilo de vida, con los hábitos, eso mismo le vamos a dar a nuestros hijos. Con esa misma disciplina los vamos a crear. Entonces recuerden, crianza positiva significa confianza, significa afecto, significa disciplina para que tengamos unos adultos con una salud emocional óptima. Les mando un fuerte abrazo, cuídense, cuiden a sus hijos y recuerden que del estilo de crianza depende mucho la salud mental en la vida.